Muy buenas tardes a todo el Paraguay, antes de arrancar te quiero decir algo, hoy nos vemos en el baile de la república, las patronales editadas, en la fiesta de la piña, en la ciudad de Reyes Chesteros, pero antes le mandamos fiesta acá en el gran show de Palma, cachorros de la línea 3 en vivo, potencia mundial para vos, bailalo, bailalo. Escucha, un clásico para todos ustedes. ¡Felices! Así sos, loca, así sos, te gusta la joda, la noche y el algodón. ¡Cumbia! ¡Ándale cumbia! Y una vez más, los cachorros de la línea 3, 3, 3, 3. Así sos, loca, así sos, te gusta la joda, la noche y el algodón. Así sos, loca, así sos, yo no me imagino pasar la vida como vos. ¡Falte, mi amor! Y así sos, igual que un perro sos, siempre al acostado y la guitarra con el dedo. Y así sos, igual que un perro sos, solo a veces pienso en el futuro de los dos. ¡Falte, mi amor! Mi madre me pisando, buscamos la joda, te callalajos, te gusta, te jodió un platuto. Pero por siempre andas detrás mío, me estás provocando que eres alico mío. ¡Falte, mi amor! 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 Y las chicas del show para abajo, para abajo Prométeme que tú vas a cambiar Y que la vida no vale nada Si nos amamos, con eso alcanza Decídete, decidete Dice a ver, la plata o el amor Decídete mi amor Ya no quiero seguir sufriendo Más fuerte a ver, la plata o el amor Decídete mi amor Ya no quiero seguir Y seguimos con más clases con el rezo de papá ¡Bainalo! ¡Arriba! ¡Cucha! ¡Cumbia con clases! ¡Palo que viene y se hace! ¡Dale, gala! ¡Dale, Nacho! ¡Para el barrio Santo Domingo! ¡Palo Mar! ¡Tá Rafael! ¡Dice! ¡Dice! ¡Cómo dice! Estoy harta mi amor De cada mentira De cada bandida Que se te cruza enfrente Y al día siguiente Cuando te amaneces Nuestros bellos recuerdos Los tiras se fue en las escaleras Y tras varios tequiles Las nubes se van Pero yo no arreglé A la vez Tú me matas, mi amor Yo jamás te daría una traición Pero mi de nada ¡A la vez!